¡Wow! ¡Mega! ¡Wow! ¡Oh my gosh! ¿Mira el teléfono? Sí, la de esta acabó el hospital Lo voy a ver en la computadora más grande Para que lo grabe bien Qué extraño, ¿no? Sí, sí ¿Qué será? Y está muy bajito, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo armo? No, viene muy lento No, viene muy bien No, viene muy bien